Bueno, nosotros preparamos todos los partidos en función del análisis que hacemos de los oponentes que tenemos enfrente. Gastamos mucho tiempo, la verdad nos gusta, lo disfrutamos, pero gastamos mucho tiempo en evaluar las posibilidades que te puede plantear un oponente y desde ahí intentar sacar ventajas, simplemente desde el enfrentamiento de esas dos estructuras. Lo que habíamos visto de este Willa era que partía casi siempre ese 1-4-3-3, las consecuencias serían que los dos mediocentros estarían solos, pero a Corredor no lo conozco muy bien, conozco muy bien a su asistente, hemos compartido mucho tiempo y creo que está empezando su carrera como entrenador, pero será un excelente entrenador, Marco Ganchila, me conoce él también, y ellos diseñaron un plan interesante en donde precisamente intentaban meter cuatro jugadores en la mitad para que nosotros no tuviéramos control de ese balón y como nosotros metemos laterales dentro, entonces intentar ellos por lo menos no generar una ventaja, pero sí generar una igualdad ahí. Entonces cuando te modifican la estructura que piensas que tienes o que piensas con la que ellos van a salir, lo que pasa normalmente es que los jugadores pierden la referencia de cuáles son sus pares en el momento que pierdes el balón, y eso fue lo que nos pasó un poco. Estaba bastante controlado y yo estaba tranquilo, sabía que ellos tienen jugadores arriba que son muy muy buenos, sabía que Faber-Gil y que Vinicius eran una amenaza muy grande, pero lo teníamos controlado hasta la lesión de Sauro, y ahí simplemente tenemos que cambiar, y tenemos que modificar bastante lo que hacemos. Llegamos muchas veces, pero cuando el equipo contrario tiene jugadores tan rápidos como Faber-Gil arriba, es normal que vayan a tener ellos algunas ocasiones, afortunadamente nosotros tenemos buenos jugadores atrás, un excelente portero que ha mantenido la portería a cero y por eso pudimos ganar. ¡Gracias!